El dispositivo de seguridad a propósito de la final de la Liga de Fútbol Profesional entre Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Cali se extendió a los principales ejes viales de Antioquia. Es un trabajo que tiene que empezar la cadena desde el eslabón inicial, en este caso Cali, desde el control desde la ciudad de Cali y en los departamentos vecinos. Vamos a hacer un trabajo muy articulado en el municipio de La Pintada con la policía de Antioquia se tiene un dispositivo especial. En Antioquia se ordenó el llamado cierre de fronteras para los hinchas del Deportivo Cali, quienes no podrán llegar a Medellín, al estadio solo podrán ingresar aficionados del DIN. Hemos estado en contacto con los transportadores para que precisamente no sean utilizadas las camabajas, no sean utilizados los camiones por algunos hinchas para evitar los controles. Los controles se sumarán a los establecidos por la celebración del puente festivo del Corpus Christi, donde en los seis ejes viales del departamento se tendrán 12 puestos de control con 400 agentes de tránsito.